Número 4 Ah, es un día especial Y creo que ahora es biología Y por un día vamos a entrar esta cosa Muy bien Muy bien amigos Estamos acá en una especie de estas cosas Y donde viven Bueno, esas son las cosas donde viven Bueno, bueno Es suficiente, lo siento Bueno, ya estamos aquí Vamos a quitar todo esto Y viendo Bueno, buenos días Sallanos Simplemente acuerdo, pero es artificiales de 2016 Y simplemente Recuerda nosotros igual decidiendo Vamos a ver Vamos a poner Ya sé, biología Listo, vamos a Copiar Biología y vamos empezando Para el titado, saquen sus libros de Biología Vamos empezando, sí Ok amigos, aquí tenemos las fotos Sobre las naturales Naturalezas Cosas diferentes De árboles Pongo que me dan miedo A que veamos El bicho matatoso Y el animal Muy bien Vamos a poder Desar todo esto Vamos a Si no director Puedes hacerme Todo esto Algo que me delante Por favor Muy bien Muy bien amigos Hemos copiado En el dictado No creo que estaría en Dauer Y vamos allá Y en Dombro No da Muy bien amigos Estamos acá Viviendo pronto Muy bien amigos Vamos a regresar Bueno amigos Eso ha sido todo Muchas veces Hace tan power Esa es la pregunta El sol Y vamos allá En el parte 2 No creo que le gustaría Como elante power Estoy muy abriento Cuando puedo correr Más rápido Bueno Vamos allá A inactivizar Es parte 2 Ok amigos Estoy de regreso Por fin Y los da conozca Dejaremos aquí Una especie De otras cosas En donde cercano Entre power Es y ser Y otras cosas O de viven Bien Otras cosas Oye bien Vamos a ver Vamos a copiar Absolutamente A cruz visual Donde pinta En un cuadro Muy bien Holandianos Que tal Muy bien Vamos a quitar Todo Vamos a poner Arte Visuales Usales De pintar No se que Muy bien Vamos a ver El arte visual Lo vamos a poner En un cuadro Entre power Ok amigos Estamos acá Unas veces Otras cosas Vamos a ver En los cuadros Cuando lleguen Viendo son cuatro Vamos a pintar Esto 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 Y esto Que Que es ese sonido Ah Cierto Era el sonido Del pintor Como durante power Este es el sonido De pintor Cuando pintar Cuando poner El ejercicio Y poner Un sonido Nuevo Sobre este Ajá Es así Muy bien Bueno Vamos a dejar En el bolsillo Y nos vamos Que bueno El text power Ok amigos Esto ha sido todo Muchas veces Entre power Esta será una pregunta Si son de casa De estas cosas Muy bien amigos Esto ha sido todo Muchas veces Entre power Es decir Las cosas En donde vive Este power Y nos vemos En el próximo Vito para el canal Desde el comienzo Otra vez Ok ya es suficiente Supone que Vamos allá En ética Esperen un minuto Les voy a cambiar Ok amigos Estamos aquí En la web Muy bien Vamos allá En cinco Muy bien Es un día especial Dijeron que ahora Es un día especial De ética Y por último Geografía Que bueno El text power Creo que se dice Geografía No No se entiende Nada En lo que dice La letra Muy bien Vamos a quitar Todo esto Vamos a continuar Vamos a sudar Hola aldeanos Que tal Estamos aquí En otras cosas Muy bien Vamos a poner Ética No creo que Tenía perdón De otra razón Y futuro Lo que pasa Es por Dios santo De vida Que son las Dieciocho y media Y por última vez Se va a acabar El tiempo Que van a perder Por Dios Vamos allá Con el libro Ajá Y la próxima Vente será En los zombies Es también Donde hay nuevos Zombies Cerca Y por último Vente debemos Encontrar Absolutamente Lo que pasa Estos zombies Ok Vamos a copiar Lo que fue Muy bien Amigos Vamos a copiar En el dictado Sobre El libro Y eso también Lo que pasa Seguiren viendo Si no Si no Directo Me hace Por favor Bueno amigos Hemos copiado Muy bien Aquí tenemos Una imagen Así que a cámara Vamos a ver Una imagen Sobre este A ver Donde está Aquí No está Aquí está Uno de los principales Pensadores De Anteotología Desarrollo La ética Cantiana No sé Qué Y este Es uno De los padres De autenticiatismo Y también De De la línea De Entrambia No sé Qué De la línea De las éticas Y bueno No sé Qué Bueno En text Pago Es escena Pregúntense Como Verán text Pago Vamos allá Irnos Aquí Muy bien Andiano Seguro que Dijes Verdad Conozca Los compilaciones De De esto Bueno Ya está Siguiendo Muy bien Y estamos acá Y bueno Así ha sido Todo Muchas veces En el pavo Lo que pasa De mi libro Que pueda gustar Seguramente Lo que pasa Porque es Santo De vida Y bueno Hasta aquí Acabo No sé Qué Bueno Ok Ya Es suficiente Supone Que No se entiende Nada Lo que dices Pero está Rezando Lo que pasa En mi carpeta De escuela De la secundaria Que no se entiende Nada De biografía Así que Vean En la escuela Secundaria Ahora Lo que dice O Si no puede ver Podría ver Esto Ajá Por ahí No se Quede Tan Certo Bueno Ya No importamos Allá Es El último Es Seis No se Quede Otras Cosas Bueno Amigos Es el último Y jamás Podría Tener Absolutamente Lo que pasa Y Sando de vida Lo que pasa Muy bien Sando de vida Y son tres Que corren Muy rápido Jamás Podría Tener El lado El hombre Y Lo que pasa Dios Sando de vida Bueno Bajamos Este cartel Y vamos a ver Vamos a quitar Todo esto Muy bien Y vamos a saludar Hola Leanos Que tal Bueno El Alex Ha venido Muy bien Tengo Mi cabello Atrás Mi cabello Pero soy Una mujer Que bueno Dex Power Soy una mujer Aventurera Y por último Vamos a Copiar Geografía O Feografía Ni siquiera Conoce Esa La pregunta No se Entiende Lo que dice Muy bien Vamos a quitar Y no se puede Porque Porque no es suficiente Talento Pero esta razón Aldeanos Ya pueden salir Que Pero que Pero que demonios Está lloviendo No puede ser Y ahora que demonios Pasa Que Se llovieron Que les pasó No puede ser Bueno Aldeanos Ya pueden salir Ya pueden salir Aldeanos Y vayan A la escondilla Ya pueden salir Y ya pueden Ir Bueno amigos Ha sido todo Muchas veces Se te paga Estar lloviendo Aquí Bueno amigos Es suficiente Creo que es Nublado Bueno amigos No llueve Creo que es Nublado Y aquí Y aquí Hay pastos Sí Porque Hay Chueve Por todas Partes En Sabana ¿Qué? ¿Qué bueno Está lloviendo? Ahí Por allá Está la arena Y aquí Y aquí En la arena Está la lluvia ¿Qué? ¿Qué demonios? Bueno Así sido todo Muchas veces Este power Nos vemos En el próximo video Comiencen Comenten Que te abres el video Así que El gran hombre De todas Las cosas Simplemente Cuando está Nublado Y está lloviendo Ay caray